Escucha, fue tu idea dejarme a cargo durante tu pequeño viaje de negocios, así que déjame manejarlo Mujer, literalmente conquisté mundos cuando tenía 10 ¿Cómo no voy a poder con un simple infante? Sí, me sé los números de emergencia, pero estoy seguro que puedo llegar más rápido a un hospital que a una ambulancia ¿A qué te refieres con que llamaste a su tío? Tú no tienes hermoso ¡Vegeta! ¡No! ¡No por Dios, es tan pequeño! Recuerdo cuando eras así de pequeño Dios podría golpearlo tanto ¿Querrías decir mimarlo? Digo, no debería tener una cola Aparentemente la mujer se la quitó al nacer ¿Y qué? ¿No podías detenerla? ¡No estuve ahí! Eres un terrible papá y un pésimo compañero Voy a matarte otra vez Pero no te preocupes, el tío Napa está aquí para ayudarte Consejo número uno Lo que sea que hagas No sacudas al bebé ¿Qué? No lo agarres por los brazos Y lo sacudas con mucha fuerza Y le grites ¡Eres débil! ¡Inútil! ¡Y nunca te convertirás en rey! ¿Por qué? ¿Por qué habría de...? Créeme, le darás un complejo Consejo número dos No lo hagas beber café Será muy asqueroso Estos consejos son horriblemente específicos ¿Está volando a la ventana? ¡Ah, mierda! Se odia a sí mismo Tal vez acúdelo un poquito ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Ya! 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 ¡Detente ahora mismo! Deberías hacerlo más fuerte ¡Ya! ¡Ya! Me está gritando ¡Nadie le grita a Vegeta! ¡Oh, aquí vamos otra vez! ¡Ah, Dios! Y lo peor es que huele horriblemente asqueroso ¡Vegeta! Es que tienes que cambiarle el pañal ¡Pero ya vimos y quedó claro que no tiene cola! ¿Qué me sacaste cuando me mataste? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Esa es la idea! Muy bien Ahora ten cuidado A los bebés les gusta orinar cuando los están cambiando ¡Pero pensé que tú lo harías! ¡Es por eso que... ¡Como sea! Terminemos con esto de una... ¡Aaah! ¡Ay! ¡Mira, Vegeta! ¡Tiene tu rayo! ¿Y a ti qué te dan de comer? Y así la Navidad fue renombrada en toda la galaxia como... El día de Freezer El... Fin Ah, gracias a Dios terminó Asusta mucho la primera vez porque no sabes qué hacer, ¿verdad? Pero se hace más fácil ¿Sabes? Mientras duerme, por alguna razón Todo lo que quiero es matar a quien se atreva a tocarlo No, creo que el viejo Veggie se ha hecho un poco más suave ¿Qué coños dijiste? Solo digo, señor destructor de mundos Tienes un bebé, una gran casa y una Sugar Mama que te da a los dos Ja, ja, ja Voy a romper tus dos piernas y literalmente voy a patear tu trasero con ellas Muy bien, muy bien, que no se te vaya a caer el cabello Buenas noches, Trunks Buenas noches Hijo mío Esto va a MySpace, Instagram ¡Maldita sea Napa! ¡Vuelve aquí! Hashtag Papi Ambasu Pequeño ¡Borra eso ahora mismo! Hashtag Papabegi Hashtag Galigán Y publicar ¡FUÉVOOOOO! ¡Ah, maldita sea! Hashtag Fallaste ¡Adiós! ¿Señor? ¡FUÉVALissita! ¿Señor? Gracias por ver el video.